En el club Félix Pérez Cardoso se realizó la presentación de una gran minca ambiental organizada por la Comisión Vecinal Vecinos Unidos Zona Racoleta. Participaron de esta actividad CENEPA, Secretaría de Emergencia Nacional y Hace Urbano de la Municipalidad de Asunción. Sin la ayuda de ustedes como especialistas no vamos a poder seguir eliminando y luchando contra este mal que está afectando a nuestra ciudad y a toda nuestra población. Igualmente la directora de CENEPA, la doctora María Teresa Barán, indicó que la institución recibe más de 8.000 notificaciones semanales. Según vigilancia la peor parte todavía no llegó, vamos a tener más cantidad de personas enfermas y yo creo que la mejor manera de poder mitigar el impacto de esta epidemia en lo que es Asunción es que cada ciudadano, su interno ponga su granito de arena, elimine y instruya a los criaderos en sus casas. El Intendente Capitalino Ingeniero Oscar Rodríguez se dirigió a los funcionarios de las instituciones participantes instándoles a un compromiso con la ciudadanía. Debemos de combatir este flagelo y debemos de empezar por caza. eliminar los posibles criaderos porque con el Nengue perdemos todo. Bueno, estamos aquí en el barrio de La Recoleta, en las inmediaciones del Club Félix Pérez Cardoso donde el Intendente esta mañana va a hacer una minga ambiental y nosotros estamos acompañando esta actividad. Así como venimos realizando mingas en otros barrios, este no va a ser diferente y considerando que en esta zona existe un índice un poco alto también de vecinos infectados, queremos decirle a los ciudadanos, a los vecinos que el cambio debe iniciar por uno mismo, limpiemos nuestra casa porque el trabajo de la autoridad va a ser en vano si es que nosotros mismos no colaboramos. Es importante que nos concienticemos de eso, que vuelvo a repetir, no solamente con el trabajo de las autoridades vamos a poder eliminar y combatir este flagelo, sino más bien con el apoyo ciudadano y el cambio debe empezar por uno mismo. La comitiva de la Comisión Vecinal realizó una recorrida por el barrio en donde se individualizaron varias residencias con riesgos de posibles criaderos de mosquitos y basuras acumuladas. Un vecino del barrio aprovechó la presencia del Intendente Azunceno para denunciar una casa abandonada con piscina potencial criadero del mosquito transmisor del dengue. Es un problema muy serio. Impresionante, Gabriel Ugarte Ferrari sería. Ugarte Ferrari. Intendente. Es la casa de él mismo o del hermano creo que es. Gabriel Ugarte Ferrari, por favor si alguien lo conoce puede decirle que tiene que limpiar su propiedad privada. Gabriel Ugarte Ferrari. Vamos a estar notificándole oportunamente ya el día de hoy. Lastimosamente tenemos que recurrir a esto porque si nos ponemos de nuestra parte lo importante es que sepamos y se entere el señor Gabriel Ugarte Ferrari. Otro antiguo vecino del barrio dijo que el lugar es propicio para la concentración de consumidores de drogas. Y esta casa es la casa de los herederos de Ugarte Centurión de José Ministro. Esta es la casa de Osvaldo Ugarte. Y él ya falleció hace dos años más o menos y está abandonada. Esa es la triste realidad. La recorrida además sirvió para la detección de predios y casas con chatarras, como así también presencia de vehículos abandonados en la vía pública. Finalmente la comitiva llegó hasta una casa cuyo registro de agua sufría pérdidas invadiendo las calles y que también podría ser un criadero del mosquito transmisor del dengue. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!